Que nada te dé pena Que no te falte amor Que el sueño de los vivos Se parezca a esta canción La eternidad se mueve Si te veo sonreír, bebé El tiempo se detiene Por la gracia del vivir Pero cuidado con el hombre Que dice que sabe bien Todo está relacionado Se lleva el mundo en la piel Sobre el filo de una espada Aprendo a permanecer Deambulando por las calles de mi alma Nacimos como personas En estado natural Un instante en diez mil años Era vivir la eternidad Ahora estamos complicados Simulando comprender Los sucios trucos del mundo Huyendo de lo que es Más allá del pensamiento Y de la opinión No me pongo en ningún lado Debo tener precaución Como un pájaro en mi exilio Condenado estoy, bebé Condenado a salir como el viento ¡Ay! 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 Mi soledad es pura Libre de dogma y opinión Libre de lo que otros han dicho Libre de cualquier tradición No se pregunta por nada Porque intuye la verdad Que en el viaje de la vida Y de la muerte deberá Caminar siempre solita Aunque trate de escapar El consuelo de la vida Solo será superficial Totalmente desnuda En la inseguridad vital Ya no busca resultados Que le mientan ¡Au! ¡Mmm! Para hallar una forma diferente de vivir Debemos comprenderla Sin pensar en ningún fin Dar todo lo que tenemos Sin tener que depender De ningún líder o gurú Que te diga cómo hacer En tiempos de desencuentros Y desolación Debo ser la propia antorcha Que ilumine mi canción Ser un todo en movimiento Sin maestro salvador Condenado a ser libre Como el viento ¡Au! ¡Mmm! 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 La vida Es una bebida fuerte al natural ¡Ardiente! Que se toma sin diluir Auténticamente Dolor y plazar Realidad divina Que respira el sal La vida La vida Es una bebida fuerte al natural ¡Ardiente! Que se toma sin diluir Deja que nazca La llama Para derribar Las barreras psicológicas Que nos tiene mal Solo Una mente que es capaz Y amar sabrá Liberarse de las ideas Que me alejan de tu amor Cada desafío Será Ponerle fin al dolor ¡Nadie! Puede garantizarme la paz ¿Verdad? ¡Solo! Si buscas En tu corazón